Isla del encanto El corazón siempre tiene la razón Tengo que hacerle caso, esa es la decisión Poco a poco en el proceso De conseguir dominio Adrenalina fluye por mis canales sanguíneos Llevo practicando tiempo Es hora de dar ejemplos de mis capacidades Tía y fecha dan el tiempo Que vive el skateboarding aquí se hace con empeño De nuestras capacidades Nosotros somos los dueños Importante practicar si quieres representar Los trucos son de cada cual Algo individual, somos de una familia El apoyo es comunal Ya sea por Puerto Rico O por reto personal Todo el mundo quisiera lograr I just want to take the time to thank you guys for coming and supporting the Prince of Puerto Rico It means a lot to me to come here To where I'm from And have my friends and family here I want to thank Freddy for opening up for us Everybody's going to have a good time My name is Freddy I'm the owner of the Paz Tai Pueblo, aquí es la primera vez que Manny nos ha dado esta experiencia y la oportunidad de ser parte de esto. Mi hijo es un skater, así que no sabemos Manny. Él es uno de los mejores profesores, es un hombre humilde, y es real, down to earth. Así que creo que es por eso que él es capaz de engañar a tantas personas. Es un placer para Paz Tai Pueblo y para nosotros, como seres humanos, ser parte de esto. Paz Tai Pueblo es un movimiento latinoamericano que empecemos hoy en el Príncipe de Puerto Rico. Como es un skate evento, estamos spraypainting decks, tape, enseñando a las mujeres cómo set up boards. Ya sabes, estamos aquí para que se hagan esto. Si hay un Príncipe de Puerto Rico, debería haber un Príncipe de Puerto Rico. Bueno, mi gente, cinco minutitos y cerramos las inscripciones de Coquín. Cinco minutos. Quédense unos minutos con nosotros. Somos una parte, ese latino es orgulloso, quien no se siente así. Traemos la buena vibra, con los ritmos pegajosos, con todo y el calor que hace aquí. El ritmo sale natural de nuestras venas, las flujas del norte no saben nada. Mi gente sabe que somos los más calientes, con una sonrisa y una beceta. Riendo a carcajadas, salimos de la nada, nos vamos en manadas, una bella rodeada, mujeres mojadas, cervezas enfriadas. Nos vamos para la Guapichela, los poporroncaña con cocopito ronel morro. Estas son las cosas que hacemos por toros, dejando la huella como la del zorro. Seguimos pa'lante, no importa lo que pase, luchando con gobernadores falsantes. Tenemos, te lo juro, que los mejores cantantes y las mujeres con los cuerpos naturales, que es impresionante. Latino, me pongo mejor con el tiempo como el vino. Un día un hombre vino y me preguntó que si lo vi. No, creo que lo haya visto, caballero, pero se nota que te hizo un disparate el peluquero. Y siendo bien sincero, deberías ir a un barbero. Y que no te pase la dos, mejor pásatela cero. ¿Quieres saber algo interesante? Soy rapero obrero que inhala sin suerte. Una de las maneras que decidimos sacar a un score, que fue un poco simple, es hacer un 1-4, no vas a ver un 5. Entonces, hacemos muchos 1s para cosas básicas y trucos de set up y cosas. Y luego hacemos 2s para cosas que son un poco más avanzadas. Y luego 3s son cosas que son un poco más risqué o algo que puedes filmar, como un truco más avanzado. 4s, somos showstoppers. You know, the crowd let you know that that happened. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!